Hola que tal amigos, aquí es Emilio de Lastra, comentado de nuevo, seguimos con el modo de historia de Grand Theft Auto V Y pues bueno, en esta ocasión amigos, seguimos haciendo estas pre-misiones, mini-misiones por así decirlo Vamos a ir al siguiente, el siguiente objetivo de buscar, de recolectar cosas, que es lo que estamos haciendo para una misión principal Por ahí habrán visto un cuerpo al lado del carro, es que pité, meramente el pito del carro, meramente Y pues creo que aquí a veces cuando pitas, se te vienen algunas gente sobre ti, ¿no? Y me bajó del carro, así que lo tuve que prácticamente matar Vamos a señalar dónde está eso, porque no voy a hacer que me vaya de otro lado Ok Vamos bien, vamos bien, vamos a cambiar tantito esa rola, que no me gusta para nada Oh, vamos Vamos a poner sin música para platicarles a ustedes un poquito Sigan amigos, seguimos con el modo de historia de este jueguito Este juegazo más que nada, ha tenido actualizaciones muy grandes Y la verdad, muy bien para aquellos que les gusta este juego, la verdad Yo no tengo la oportunidad de jugarlo muy por muy al fondo Tiene muy buen contenido multiplayer, la verdad, tengo que reconocer eso Muy buen contenido multiplayer, creo que va para largo este juego Aquí hasta el siguiente Grand Theft Auto 6, o una variante del Grand Theft Auto tal vez Que se yo Y pues bueno, cuando suba esto, creo que para aquellos que siguen No sé, o son fanáticos de Rockstar La compañía pues obviamente que diseña y hace este juego Por ahí hablando un poquito muy aparte de este juego Han sacado el trailer de Red Dead The Mission 2 Un juegazo la verdad A ver si se lo traigo a la campaña del 1 Por ahí tiene una historia alterna Roba la grúa, ok, que roba la grúa Vamos a estacionar esto Que grúa Vamos a ver que grúa Eh, si amigos, eh, como le digo yo platicando Han sacado el trailer de Red Dead The Mission 2 Muy buen juegazo Eh, bueno What the fuck, vamos, vamos Un buen juegazo para aquellos que juegan Oh, cuño, cuño, cuño Lo siento viejito Pero ahí te dejo Lo siento por tu grúa Pero lo necesito para hacer una misión Más adelante Ok Y pues bueno, ahí vamos La verdad ya, ya Estrañaba hacer estas misiones Creo que cada grande foto Tiene lo suyo, la verdad amigos Tiene lo suyo Tiene su pegue Tiene su historia Tiene sus personajes La verdad cada grande foto Te deja marcado Para, para mí El grande foto San Andreas Que fue un duelo Que jugué mucho prácticamente Para aquellos tiempos del Xbox De la primera Primera generación Fue muy buen juegazo Prácticamente pues Era lo mejor en ese tiempo, ¿no? La verdad estoy extraño A ver Estoy a ti recuerdo Algunas misiones Que me Que me costaron Semanas Cruzarlo por ahí Hablando un poquito Sobre la historia Había una misión Que tenías que volar Por abajo Del radar Que Que no te detectara Y era todo un caos Porque Tenías que pasar Por algunos árboles Por algunos pueblitos Que había muchos árboles Y si te equivocabas Tantito Chocabas O volabas Muy alto Y te detectaba El radar Y todo un caos La verdad Todo un caos Esa misión De lo que más recuerdo Pero la verdad Me agradó mucho Ese gran tapoto Y por la cual Por ahí lo tengo No sé si lo logre subir En modo historia Lo tengo en digital Para la Xbox One No, para la 360 Ni me acuerdo en qué consola Lo tengo Tendré que revisar bien Son de los juegos Son de los juegos Que me gustaría La verdad Subir Aunque no No es de la actualidad Pero me gustaría Subir al canal La verdad Me gustaría subirlo ¿Por qué no? Prácticamente ¿Por qué no? Vamos Sigamos Por acá Prácticamente Estas misiones Tanto esta Y el anterior Simplemente Son de búsqueda Y detener cosas Para esta misión Principal Que vamos a hacer Todavía Por ahí Habíamos robado Pues Ese Ese Camión de basura Actualmente Vamos a ver Deja la grúa Ok Y creo que Con eso Completamos Pues esta misión Creo ¿Por qué no? Ok Grúa Ok Completamos Otra misión Y creo que La siguiente parte Que suba El siguiente gameplay Ya va a ser La misión principal La cual Hemos estado Reconocionando Esta cosa Overoles Unas máscaras Unas grúas Camión de basura Algunas cosillas Por ahí Pues para La misión principal La verdad No tiene nada Del otro mundo Ha sido muy fácil Pero Pues Es parte De De la historia Y pues bueno amigos Por acá Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Esta pequeña Plática Como ustedes Y aquí contándole un poquito Sobre Anteriores juegos Y pues bueno amigos Aquí subió la trasea Se despide Vamos a agarrar Golpe de esto Espero que estén Lo mejor amigos Y pues bueno Estaba viendo La siguiente parte De Gran Tapoto 5 Bueno Chao Gracias por ver el video